Costernados. Así, se encuentran algunos habitantes del municipio de Curumani, Cesar, debido a que un niño de tan solo 4 años fue violado y posterior a ello brutalmente asesinado. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cuándo fue visto por última vez este menor? ¿Y en qué circunstancias fallado su cuerpo? Aquí les contamos. Los habitantes del municipio de Curumani aún se encuentran atónitos luego de que hallaran el cadáver de un niño de 4 años, quien al parecer fue violado y posterior a ello asesinado. ¿Pero cómo ocurrió este crimen? Todo inició alrededor de las 7 de la noche del pasado sábado, cuando la madre del menor arribara hasta un asentamiento humano en donde residía junto al niño de 4 años. Ella, al no sentir la presencia del pequeño, no le pareció tan extraño, puesto que según algunos pobladores de ese municipio, el menor, quien al parecer estaba siendo descuidado por su progenitora, constantemente se le veía deambular por las calles de Curumaní, e inclusive hasta altas horas de la noche, oscuridad que sería cómplice de un macabro asesinato. Las horas pasaron hasta que salió el sol con sus luminarias resplandecientes para adornar el cielo de Curumaní. Lo que no sabían los pobladores era que estaban a punto de presenciar una imagen aterradora, de esas que jamás se olvidan. Y fue hasta las 9 y 30 de la mañana del domingo cuando algunos transeúntes que pasaban por el colegio Camilo Torres Restrepo se percataron de algo que parecía ser un cuerpo, el cual estaba tendido entre hojas y maleza. Y así era. Efectivamente, al acercarse pudieron ver un cadáver, que se encontraba boca arriba y semidesnudo. Su sorpresa fue mayor al darse cuenta de que era un niño de no menos de 5 años, menor que en ese momento no era buscado por las autoridades debido a que no había ningún registro que indicara que su madre lo estaba buscando. En ese momento, todo se volvió un caos. Gente corriendo de un lado a otro, llantos en sordecedores y pobladores que no podían creer lo que estaban viendo. Un niño que al parecer había sido violado por la forma en que fue hallado su cuerpo, menor que según los residentes de Curumaní era conocido. Pero los habitantes tenían una duda. ¿Quién pudo cometer tal atrocidad? Es una pregunta que hasta el momento se siguen haciendo y de la que aún no tienen respuesta. Lo que sí es claro es que en esa población existe alguien que no tiene piedad para acabar con la vida de un inocente pequeño, quien tenía anhelos, sueños y muchas, pero muchas ganas de vivir. Estos hechos marcan un poco la pauta de lo que se está viviendo últimamente en Colombia, en donde niños están siendo brutalmente asesinados y sin ninguna compasión. Por ello, el mensaje es claro. Hay que estar más pendiente de nuestros niños, porque no sabemos si algún violador está detrás de ellos, al acecho y con la intención de apagarle su luz. Para RPT Noticias y con la Cámara de Tatín Parodi, informó Adalberto Ariño.